Gracias a Dios me ha ido muy bien porque estamos entregando obras importantísimas, como un puente de la derecha a Brasil, como las vías rurales y urbanas que están en mal estado, gracias a Dios conseguimos una maquinaria motorizada, libre compactador, y las vías están en excelente estado, entonces está muy contenta. Y pues siempre hemos necesitado el apoyo de la gobernación, pero hasta el momento nos han acordado con ciertas cosas muy pocas. Alcalde, ya se anunció que ya se estaba estructurando el proyecto para intervenir la vía Carmen de Apicala, que ha sido uno de los grandes dolores de cabeza en su gobierno. Bueno, ¿en qué va ese proyecto? ¿Usted ha tenido comunicación con la gobernación? Sí, ese proyecto está vializado, la vía Carmen Conday, pero realmente le corresponde a Conday porque nosotros es muy poquito lo que nos dan de pavimento. Lo que sí es que hemos luchado y hemos solicitado periódicamente a su gobernador para que nos colabore con la vía Carmen del Paso, que sí es una vía de nosotros que está intransitable, y esa vía es una vía secundaria donde nosotros no podemos invertir recursos. Sin embargo, nosotros la reservamos y la tenemos en buen estado. Pero sí el señor gobernador en estos días, cuando él entre, ya van a hacer estudios y diseños para esa vía de Carmen del Paso, que es muy importante. ¿Cuántas veredas o cuántas familias están resultando afectadas debido a los problemas de movilidad en este corredor? Pues sí, ahí en este corredor de la vía Carmen del Paso hay problemas con los municipios de Suárez, de Melgar, especialmente de Conday y Villarrica, que es donde transita más gente, y el Carmen de Apicalá. Nosotros nos aportamos de Carmen de Apicalá y la vía realmente está intransitable. Ya tenemos conocimiento que el señor gobernador va a hacer estudios y diseños para esta gran vía.